Mi experiencia siempre ha sido en una formación jurídica y hacia la solución jurídica de muchas de las dificultades que tienen los negocios o las empresas. La diversidad yo la veo no solamente en las disciplinas, sino de alguna manera también la veo en las experiencias y por supuesto de alguna manera también en las edades, que relacionaba un poco también con esa experiencia profesional, pero también con esa experiencia de la vida. Y a través de esa diversidad definitivamente se da la mayoría del aprendizaje que uno logra capturar y hacer interesante o ir posiciones de disciplinas diferentes a las mías o a la mía, de financieros o de economistas, etcétera, que son reflexiones o estructuras o metodologías de pensamiento y de solución diferentes. A la vez que oír las posiciones de los gerentes generales de grandes compañías o a los dueños de grandes compañías o a aquellos profesionales que están, digamos, en nivel de ascenso aún, pues también es supremamente enriquecedor. Así como del que es el gerente de recursos humanos o del que es el gerente financiero o el que es el director jurídico, pues definitivamente eso genera una gran diversidad de opiniones que sobre todo ayudan a que un caso o una problemática tenga diferentes visiones y diferentes soluciones que definitivamente resultan ser cercanas a la realidad. Y en ese sentido, pues esa diversidad es la que, en mi opinión, más o de lo que más educa y enseña en el Hinaldo.